Vamos a hacer la secuencia temporal de la tarjeta postal. A ver, Alberto, empieza. ¿Qué harías tú? Dímelo primero. ¿Qué harías? ¿Para? ¿Para la izquierda? ¿Y para adelante cuántas? ¿Tres? ¿Tres para? ¿Para la derecha? Espera un momentito. Primero tenemos que pensar. Entonces, hemos dicho dos hacia adelante. Venga, dale, Alberto, dos. Uno y dos ya. ¿Y ahora qué hace? ¿Se para? Venga, se para. ¿Y después hacia dónde giramos? ¿A la izquierda? Venga. ¿Y después hacia adelante cuántas eran? Tres, ¿vale? Uno, dos y tres. Y se para otra vez para pensar, ¿no? Y ahora gira a la derecha, ¿no? Vale. ¿Y cuánto hacia adelante? Dos, ¿vale? Una y dos. ¿Y ahora? Go. Go. Vamos a ver. Una, dos, separa. Giramos. Una, dos, tres. Separa. Giramos. Una y dos. Y tres. ¡Uy! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No!